Bueno, este es el momento en el que me da mucho gusto presentar otro de estos proyectos muy bonitos, muy importantes, que ayudan, que contribuyen a cuidar nuestro país, nuestro planeta, porque a la larga pues no hay fronteras cuando hablamos de contaminación, de cambio climático y muchas otras cosas. Así que me da mucho gusto presentarles a ustedes a Ricardo Quinteros. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias tú, bien. Gracias por acompañarnos. También Luis Villacinda, más conocido como Villacinda. ¿Cómo estás? Correcto. Bien, bien, gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Ustedes representan BiciRoll. Háblame un poquito, Villacinda, de cómo es que surge la idea de BiciRoll. Pues es bien sencillo, somos cuatro amigos que nos juntamos, que coincidimos en el hecho de que nos gusta la bicicleta, nos juntamos un 31 de diciembre y fue una bola de nieve que empezó a crecer. Nunca creímos que íbamos a crear un colectivo y al final llevamos más de dos años generando colazos todos los meses. ¿Cómo son estos colazos? Básicamente tenemos para diferentes tipos de ciclistas, tenemos desde principiantes, para niños, para intermedios y un ascenso que es intermedios y avanzados. Tratamos de cubrir a todos los ciclistas potenciales para generar esa siembra, ¿verdad? Para cosechar. ¿En dónde se hace el colazo? Salimos siempre del Parque Morazán, esa es nuestra sede y de ahí salimos a diferentes rutas que salimos a probarlas antes de hacer cada colazo. Ok, empezó hace dos años más o menos, ¿cierto? Correcto. ¿Qué ha provocado? ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué ha pasado en otras personas? Pues no es únicamente... Biciroll no es el único, ahora mismo hay muchos colectivos, pero creo que se ha despertado una conciencia hacia la movilización a través de la bicicleta. En un principio, desde el punto de vista de recreación y luego, que es un poco la idea romántica de Biciroll, es promover la bicicleta como un vehículo de transporte. Pues sí sucede, pero no es la masa de automotores los que... digamos, ese es nuestro objetivo, el convencimiento, la evangelización de toda esta masa de automotores para que se suban a dos ruedas y no a cuatro. Exacto. Para el día de mañana, el día en que se celebrará, se conmemorará el día, la Hora del Planeta, ustedes tendrán una actividad muy especial. Cuéntanos un poquito cómo va a ser. Básicamente vamos a salir del zoológico con la idea de que la gente llegue a ese punto, vamos a recorrer casi 15 kilómetros, es un colazo familiar. ¿Es en la noche? En la noche, a las 6 de la tarde, es la salida. No es un colazo complicado, es sencillo, es familiar, pueden llegar niños que ya bicicleten sin dos ruedas y es familiar. Perfecto. Y luego pasamos a las actividades del Día Mundial de la Tierra. Qué bonito. ¿Dónde se puede averiguar más sobre Biciroll? Biciroll tiene una fanpage, Facebook Biciroll, tenemos un Twitter también y se pueden comunicar con nosotros a través de un Gmail, Biciroll Gmail. Sí, dime. Pero yo lo que quería decir también es que en esta actividad no somos únicamente Biciroll, contamos con el apoyo de Trek, que es una de Bike Store, que distribuye a bicicletas Trek y también el apoyo del Club del Abuelo, que es otro colectivo de bicicletas. Definitivamente. Y gracias por promover y por dejarnos la espinita. Yo creo que, como bien decían, cada vez más personas tienen la inquietud o tenemos la inquietud de ver si esa distancia que tenemos que recorrer todos los días podría hacerse en bicicleta. Sería genial realmente que todos tomáramos esa decisión cada día. Vamos, les agradezco estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y nosotros queremos seguir contando con ustedes cómo va nuestro ranking de los lugares más hermosos de Guatemala. Seguimos recorriendo, amigos, los lugares más hermosos de Guatemala, según lo que ustedes mismos nos dijeron a través de una encuesta que estuvimos transmitiendo por nuestras redes sociales. En el puesto número 6 están las Fuentes Georginas, baños termales, senderos ecológicos, un lugar precioso para relajarse y para disfrutar de la naturaleza en el departamento de Quetzaltenango. Saltamos ahora al puesto número 5, es el Balneario Las Conchas. Esto se encuentra en el departamento de Altaverapaz. El Balneario Las Conchas, ubicado en el municipio de San Fernando Chajal, Altaverapaz, es un centro ecoturístico que brinda hermosos paisajes y una naturaleza majestuosa. Entre caminatas por el bosque que lo rodea hay sendas a varias caídas de agua que brotan del río Chiyú. En este lugar, las aguas caen al vacío desde distintas alturas, formando hermosas cataratas y a la vez se ve la formación de varios arcoiris por los rayos del sol y la brisa, un lugar lleno de magia que debes conocer. En el puesto número 4 está el hermosísimo volcán de Hipala en el departamento de Chiquimula. El volcán de Hipala está ubicado en el departamento de Chiquimula. Tiene una altitud de 1.650 metros sobre el nivel del mar. Lo impresionante de este volcán es su cráter, en donde con un diámetro de 1.000 metros se extiende una laguna conocida como la Laguna de Hipala. El tercer puesto lo tiene un lugar precioso que tiene un poco de todo. Río Dulce en el departamento de Izabal, rodeado por cañones, por playas, por manglares y una diversidad de flora y fauna indiscutible. Al volver de la pausa, amigos, conoceremos cuáles son los puestos número 2 y número 1 en nuestra lista de los lugares más bellos de Guatemala. Ya volvemos. Y otro de los proyectos que van surgiendo y que van creciendo afortunadamente, recopilando un poco todas las inquietudes que existen alrededor de cuidar nuestra Guatemala, es Guate Sostenible. Me encuentro con su creador, Rodrigo Espinosa. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Tuti. Gracias por el espacio, ¿verdad? Poder presentar un poco el blog y lo que pueden encontrar todos los chapines ahí. Bueno, ¿hace cuánto surgió y por qué surgió esta inquietud? El blog surgió hace tres años y medio aproximadamente. Empezó porque se dieron las condiciones, ¿verdad? No busqué poner un blog. Empecé en Facebook con una página de un nombre bastante largo, ¿verdad? Yo creo una guate limpia, ecológicamente sostenible. ¿Y a la gente le gustó? A la gente le encantaba, pero como te digo, no entendía bien cómo funcionaba porque tenía solo 200 contactos y luego ahí habían como 7 mil, 10 mil personas. Y uno se preguntaba, ¿de dónde sale esta gente? Pero, bueno, un poco a poco entendiendo cómo funciona, decidí invertir, ¿verdad? Porque me pareció que había mucha gente que por lo menos pensaba como yo, ¿verdad? De que uno siempre puede hacer algo por la Guatemala. ¿Y de dónde surgió a ti esta idea? ¿De dónde sacas tú este amor por Guatemala y de cuidar el ambiente, etcétera? Me surgió porque sentía que a veces no podíamos hacer, digamos, si yo pudiera, si tú pudieras seguro que te ibas a ir a todas las siembras a reforestar o seguro que te ibas a ir a adoptar a todos los perros, pero no se puede, ¿verdad? Uno tiene como una capacidad limitada de poder dar el grano de arena. Entonces, quería ver formas de poderlo hacer en tu casa, ¿verdad? Transmitírselo a las demás personas, ¿verdad? O por actividades aquí en la ciudad, actividades cerca en las principales ciudades, que ahora puedo poner cosas en las principales ciudades. Eso es lo que ha hecho que Guate Sostenible sea lo que es hoy en día, ¿verdad? Tenemos así que el gusto de contar con un promedio de 30 mil visitas al mes. ¡Qué genial! Sí, es gente que piensa igual respecto al planeta, que quiere cuidar a sus mascotas. Claro. Pues eso, eso es lo que pueden encontrar. Y además de encontrar actividades, proyectos, reuniones, iniciativas que van acorde a tu filosofía y a lo que tú quieres plasmar en lo que haces en el blog, también tienes tips. ¿Cómo se llaman? Tips... Tips ecológicos. Ecológicos, se me fue la palabra. Y quisiera hoy, aprovechando que estás aquí, que nos des y me des un tip ecológico, ¿te parece? Sí, seguro. La idea es, pues bueno, usar lo que tenemos en casa, ¿verdad? Sí. Quien no tiene un cartón de huevos, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño basurero, ¿verdad? La idea es llegar a poner los cuatro juntos aquí, con uno de base. No sé si quieres usar la cuchilla o la... Cualquiera. Cualquiera. Bueno, te dejo la cuchilla más fácil, me parece. A ver, yo te sigo. ¡Muy bien! ¡Qué bonito! Ahí está. ¿Qué parece? Nuestros basureros, me encanta. El basurero, perfecto para la oficina, para lo que estamos hablando, ¿verdad? Para que de una vez aquí echemos todo el papel y ya está clasificado y se lo podemos entregar a nuestro colector, ¿verdad? Que esto se va directo a que lo pesen y se lo paguen. Definitivamente. Muchas gracias por acompañarnos. A ti por el espacio. Un tip ecológico y también para recordarles que en la página de Guate Sostenible puede encontrar muchos más tips ecológicos que en casa podemos hacer con los chicos, reciclar, reusar y muchas otras cosas. Gracias, Rodrigo. A ti por el tiempo. Un placer conocerte y tenerte aquí con nosotros. Bueno, y así nos vamos a la pausa comercial rápidamente, amigos. Que lo disfrute y volvemos después del corte. No te dejes engañar. En el puesto número dos tenía que estar en los primeros, el lago más hermoso del mundo. Así lo llamamos y lo presentamos los guatemaltecos, el lago de Atitlán en el departamento de Sololá. Hace 85.000 años hubo una gran explosión volcánica y gracias a esta explosión existe ahora el lago de Atitlán. Rodeado por los volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro. Con 18 kilómetros de longitud, el lago de Atitlán es uno de los máximos atractivos de nuestro país, conocido como el lago más bello del mundo. Y en el puesto número uno, pozas de agua cristalina y turquesa que llevan parte del río Caabón en las Verapaces, Semuk Champey. El lugar donde el río se esconde en la montaña, Semuk Champey, se encuentra en medio de un espeso bosque tropical. Su característica principal son las pozas de agua cristalina, cuyo color verde turquesa cambia a lo largo del año. Al final puede observarse el río Caabón, cuyo cauce se pierde en una caverna de piedra caliza, Semuk Champey en las Verapaces. Es nuestro primer lugar en este ranking sobre los lugares más bellos de Guatemala. Definitivamente lugares preciosísimos que tenemos en Guatemala y cada uno tendrá su propio gusto y sus propias experiencias. Lo importante es vivir Guatemala en cada uno de estos lugares y otros muchos, mejor dicho, de los que tal vez no se habla tanto, que no han sido tan visitados, pero vale la pena que nos demos el tiempo de irlos conociendo y de irlos presumiendo también a quienes nos visitan de otros países y cuidarlos. Me da mucho gusto recibir en este tercer bloque a Ana Victoria Rodríguez, ella es ingeniera civil, especializada en administración pública y cambio climático. ¿Cómo estás Ana Victoria? Bien, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por acompañarnos. En este bloque, ya que terminamos de dar nuestra escala de los lugares más lindos, según lo que la gente nos dijo, vamos a caer tal vez a un punto en donde queremos hacer una conciencia real de qué es lo que está sucediendo con estos lugares y otros muchos, porque se hizo una investigación a lo largo de varios años registrando a través de fotografías cómo fueron cambiando algunos lugares de Guatemala y queremos que usted lo vea y luego venimos a analizarlo aquí con quienes me acompañan. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta es la realidad y esto es lo que justamente nos debe llamar la atención para ver qué podemos hacer al respecto. Perfecto, hablemos un poquito, voy a empezar contigo Ana Victoria, ya que nos acompaña César, José Andrés, también están en el panel, gracias. Hablemos de cómo es que esto ha ido afectando, qué es lo que pasa con el cambio climático y nuestra Guatemala. Bueno, el cambio climático es una cuestión a nivel mundial, ¿verdad? Y en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, Guatemala realmente emite muy poco, pero el problema de Guatemala son los efectos que recibe del cambio climático. Se dice que Guatemala es uno de los 10 países más vulnerables a nivel mundial, hay quienes dicen que están en segundo lugar, otros en cuarto, otros en décimo. ¿Eso por qué? ¿Por nuestra posición Ana Victoria? Por nuestra posición geográfica, por las placas tectónicas, digamos por la topografía, entonces su posición lo hace vulnerable. Entonces, si estuviéramos en el décimo o en el segundo, importa muy poco, ¿verdad? Porque somos realmente vulnerables. Claro. Entonces, debemos de hacer cosas como para prepararnos para esos grandes efectos que van a venir para Guatemala y estar en mejor posición para recibirlo. Nos preguntamos, creo yo, de qué forma yo lo que puedo hacer, lo que está entre mis manos, a veces lo consideramos poquito, ¿cierto? Realmente, si yo reciclo una hoja de papel, si yo utilizo menos agua, ¿realmente hará el cambio para que Guatemala enfrente mejor el cambio climático o no? Mira, a nosotros nos gusta mucho una frase que dice, no por hacer poco hay que creer que no se hace nada. Es decir, en ese momento que nosotros estamos reciclando, en ese momento que nosotros estamos poniendo un árbol, en ese momento que nosotros estamos dando la educación ambiental.